mundo curioso insólito conozcan al profesor de primaria que tiene tatuajes en cada espacio de su cuerpo incluyendo la lengua y los ojos de pies a cabeza ninguna parte de su cuerpo está libre de tinta ni siquiera el blanco de los ojos o la lengua un hombre de 35 años habitante de la región parisina supo compaginar su pasión por los tatuajes su vocación de maestro de primaria aunque no sin levantar revuelo llevo unas 460 horas de tatuaje unos 57 mil euros cuenta sylvain elain el conocido como frankie joddy en las redes sociales está considerado como el hombre más tatuado de francia motivos de flores de colores en el cráneo cabeza de demonio en la espalda y sus ojos llenos con tinta negra el ídolo de las convenciones de tatuaje comenzó a cubrir su cuerpo en 2012 no se arrepiente de ninguno con un enfoque filosófico inédito convierto el tatuaje que se supone que es permanente en efímero probablemente acabaré todo negro a los 80 años comentó el profesor sus pupilas y sus iris marrones apenas destacan sobre el blanco de sus ojos ahora negro azabache para poder realizar un tatuaje ocular tuvo que viajar a suiza pues esta técnica está prohibida en francia comenta el teacher el profesor es una tortura te mantienen el ojo totalmente abierto sientes como la aguja te perfora cuenta el profe que asegura que antes de esta transformación se sentía incompleto su cuerpo le abre puertas agencias de modelo lo contratan para películas y series pero sylvain elaine es maestro de escuela y enseña a niños de entre 6 y 11 años la edad de todas las curiosidades pero también de todos los miedos siempre provoca un momento de estupefacción en los niños y los padres pero cuando me presento y ven que soy un profesor como los demás todo va bien explica el querido profesor elaine que asegura que ama su profesión los niños que me ven aprenden la tolerancia y el respeto por los demás cuando sean adultos puede haber más posibilidades de que no sean racistas y que no vean a los discapacitados como animales de feria concluye el profe sylvain elaine que te parece esta historia me gustaría que dejara tus comentarios aquí debajo dime que te parece si te gustó este vídeo por favor dale a compartir envíaselo a todos tus amigos suscríbete y dale clip a la campanita para que te lleguen las notificaciones cosas ¡Ja, ja, ja!